Están muy interesados, les gusta, te veo que como trabajan, que les ponen ganas. Y bueno, para ellos es muy importante, no ver las horas que uno llegue para hacer actividad. Estamos trabajando bastante, vamos de a poco, porque hay gente que no ha hecho nunca actividad, hay gente que está metida con vicios y qué sé yo, y bueno, esto de a poco lo va como lavando la cabeza para que vean las cosas de otra manera, digamos. Bueno, sabemos que el deporte es salud, profe, y también practican otras actividades deportivas, el caso de fútbol, basque, boxeo. Bueno, usted nos habrá contar cuáles son y cómo es la rutina, cómo son los entrenamientos y demás. Sí, acá nosotros, aparte de deporte y recreación, tenemos talleres de boxeo, basque, talleres de boche para los adultos, que está en la canchita ahí, y el taller este de rugby. Están distribuidos durante la semana, tienen actividad de lunes a viernes, digamos, con los talleres, están distribuidos de tal manera que todos los días hay un taller para los diferentes grupos de interno. ¿Qué nos dicta a las distintas disciplinas? Somos, bueno, en este caso está el oficial Córdoba, que está con la gente de la tabla de rugby, que yo le colaboro con la parte física, y en los otros talleres estamos, estoy yo como profe, y otro profe Zárate, Leo Zárate, que también está a cargo de boxeo, y yo a cargo del taller de bocha y de basque. ¿Cuál es la respuesta de los internos en las diferentes disciplinas deportivas? No, todos les gusta, les gusta la actividad, bueno, hay algunos que más, otros menos, pero todos están muy interesados con la actividad. Anotó un poco que en el rugby, se rompieron un poco los esquemas, porque sabiendo que el basque, el fútbol, el boxeo, es un deporte más practicado aquí en Catamarca. Sí, claro, es para ellos algo nuevo, pero ellos lo tomaron como todo, uno piensa que si el rugby salimos, nos matamos, nos golpeamos, acá se los va hablando, se los va inculcando en cómo es el trabajo, que primero está el respeto por el compañero, que las cosas hay que hacer de a poco, y que se va a llegar a jugar, a tener un partido, a cosas mayores, de a poco, paso a paso. Pero ellos lo están aceptando bastante bien, están muy contentos con temas de eso. ¿Cómo es la experiencia en lo personal de trabajar con los internos, sabiendo que, bueno, por ahí estar un poco privado de la libertad, es como que se plantean las cosas de otra manera, y el trabajo también tiene que ser un tanto diferente? Sí, yo en realidad ya hace 15 años trabajo acá en la cárcel. Sí, el trato es de otra manera, hay días que ellos no están con los mismos ánimos, pero bueno, a través del deporte ellos calarizan de otra manera las cosas, porque por ahí salen con poco ánimo, o han venido mal, o han tenido un problema, o en la calle tienen un problema, y vienen acá a la cancha y es como que se olvida, empiezan con la actividad y se olvidan, después ya como que se les pasa. Es como, a través del deporte es una contención que ellos tienen acá. ¿Buscan refugiarse también en la actividad deportiva? Sí, sí, en la actividad deportiva, buscan, salen casi todos los talleres, los que ellos pueden, y bueno, de ahí tienen otra actividad como la escuela, que ellos siempre, cuando no les choca con la escuela, con otra actividad que tienen, salen a la edición en el taller.